Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia en línea. Estoy muy contento de que se ha unido ya mucha gente. Tenemos más de 160 personas. Voy a hacer una breve introducción por unos minutos y después presentaré a los ponentes. Desde el 24 de febrero, el ejército ruso está llevando a cabo una guerra de ocupación contra Ucrania. Sin embargo, la resistencia del ejército y población ucranianos es sorprendentemente fuerte. Las tropas rusas no han logrado ocupar el país ni derrocar al gobierno. Están bombardeando zonas residenciales e infraestructuras vitales. Decenas de miles de personas han muerto ya. Al mismo tiempo, los gobiernos de Europa están utilizando esta guerra de agresión como oportunidad para avanzar sistemáticamente su plan de rearme, que ya habían previsto. Sin embargo, buena parte de la izquierda en Europa está confundida en esta situación. Ven tradicionalmente la OTAN, dirigida por los Estados Unidos, como la única potencia imperialista. Esta evaluación es errónea, ya no es válida. Vivimos en un mundo multipolar con varios centros imperialistas y que, junto con sus aliados, luchan por la influencia en el mundo. Entonces, a pesar de la mitología izquierdista, Rusia está llevando a cabo una estrategia expansionista y agresiva desde hace ya muchos años. El propio Putin ha dicho claramente varias veces desde 2014 que niega la existencia de Ucrania. Poco antes de empezar la guerra, Putin dejó muy clara su posición. Y ayer, el Estado ruso y su agencia de noticias publicó un artículo invitado en el cual el autor, Sergei Zhev, llamaba a la destrucción de Ucrania como Estado y, con la excusa de la denazificación, llegaba incluso a pedir el castigo y el asesinato de decenas de miles de personas que han participado en la defensa de Ucrania durante la guerra. Esta perspectiva es muy clara. Se trata de destruir el Estado y la sociedad y la población ucraniana. De modo que hay una gran urgencia y necesidad de solidaridad. Organizamos este evento para dar a los socialistas ucranianos y de Rusia la oportunidad de presentar sus puntos de vista. Estamos en solidaridad con la lucha contra las fuerzas de ocupación rusas y la lucha por los derechos democráticos, por la liberación socialista y la transformación ecologista contra los oligarcas y los gobiernos de Rusia y de Ucrania. Decimos explícitamente que la gente de Ucrania, el pueblo de Ucrania, tiene derecho a defenderse contra la invasión y de ellos depende cómo hacerlo. Teniendo en cuenta los bombardeos masivos y los fusilamientos de personas y la amenaza de exterminación, la resistencia armada está justificada y merece nuestro apoyo. Estamos en solidaridad con su lucha y además estamos en solidaridad con el movimiento antiguaria ruso y las organizaciones socialistas rusas contra el gobierno autoritario de Putin, que se está convirtiendo en una dictadura. En este evento queremos avanzar la discusión en el movimiento antiguerra, en el movimiento ecologista y entre los socialistas. Queremos contribuir a salir de la indiferencia. Queremos contribuir a construir una solidaridad práctica mediante esta discusión. Damos la bienvenida a nuestros ponentes. En primer lugar, le doy la bienvenida a Denis Pilash. Es un politólogo, historiador, activista en la organización democrática socialista social y RUC, Movimiento Social, y es editor del periódico Commons, de crítica social. a continuación tendremos a Maxim, que se ha unido espontáneamente. Es un activista, por lo que sé, también miembro de Social Nier RUC, el movimiento social ucraniano, y va a añadir algunos elementos de la situación concreta en Ucrania. A continuación, tenemos Hanna Perikova, es de Donetsk, de la parte este de Ucrania, es politóloga también en la Universidad de Lausanne, en Suiza, y es miembro de la organización ecosocialista Solidarité, y es una activista del Movimiento por la Paz en Suiza. Y por último, tenemos a Gilbert Askar, que es profesor en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, en las Etios Africanos, ha escrito varios libros sobre el imperialismo, sobre la Nueva Guerra Fría, y las revoluciones de los países árabes. Ha escrito, ha participado en un debate controvertido en la izquierda y en Estados Unidos, defendiendo abiertamente la entrega de armas para defender a la población ucraniana y su independencia. Cada ponente va a hablar durante aproximadamente 12 minutos. después de esta parte introductoria, los otros ponentes pueden comentar las introducciones de los otros ponentes y añadir más elementos para el debate. Y, por último, en los últimos 40 minutos, quizás, será dedicada a la discusión e intercambio con la audiencia, con vosotras y nosotros, a través de las preguntas y respuestas de Zoom. De modo que presentaremos vuestras preguntas o vuestros comentarios y algunos camaradas reuniremos las preguntas y presentaremos vuestras preguntas al panel. Por último, os deseo una... Agradezco a los intérpretes estar traduciendo al alemán, al francés. doy la bienvenida a los compañeros de Viento Sur que se han unido a nosotros para la coorganización y van a traducir las intervenciones al castellano. La reunión se organiza, está organizada por el periódico Emancipación, coorganizado por el Movimiento Suiza por el Socialismo y, como acabo de mencionar, ha apoyado la revista Viento Sur del Estado Español. Doy a Denis Pilas, invito a Denis Pilas a empezar y que nos dibuje un poco la situación concreta en Ucrania. Gracias. Gracias. después de 40 días de invasión rusa en Ucrania y esto es el resultado de una agresión militar lateral de la dictadura rusa que ha llevado a la muerte de decenas de miles de personas y las vidas de decenas de millones de personas se han visto rotas. Muchos han perdido sus casas, han cruzado las fronteras hacia países europeos y muchos otros se han desplazado dentro de Ucrania hacia sitios más seguros aunque ninguna región ahora mismo sea segura debido a los ataques aéreos de misiles rusos que dañan infraestructuras ucranianas. De hecho mucha gente no ha tenido más opción de irse y se han tenido que quedar refugiados en sus sótanos o en sus pisos o en las estaciones de metro y de hecho la gente en Kiev y en Kharkiv y en otras ciudades han sido bombardeadas constantemente por la artillería rusa y los ataques aéreos rusos esta crueldad de los invasores esto reproduce nuestras olas más oscuras de nuestra historia como la invasión nazi como la el asedio de Mariupol por los nazis la tasa de mortandad va a ser altísima y mucha gente ya está muriendo de malnutrición de hambre y privadas por las bombas rusas ciudades como Rolnavaja o Rijum han sido completamente destruidas y nos damos cuenta del horror cuando estamos cuenta de que no tenemos conexión con gente querida ahí tengo amigos que se escondieron dos semanas en los suburbios de Kiev que no tenían electricidad agua fresca calefacción no había manera de conectar tuvieron la suficiente fortuna de poder ser evacuados pero el destino de otra zona residencial fuera de Kiev como es la Esbucha ya es bien conocido y ya tenemos pruebas de que ha sido ha habido atrocidades en masa con decenas de personas ejecutadas y numerosos reportes sobre la violencia hacia civiles cosas comunes etc he sido bastante cauteloso usando el término de genocidio en muchos casos pero esto parece bastante claramente un crimen de guerra y un acto de genocidio como fuera las acciones del ejército pakistaní contra la población de bangladés así que es una directa continuación de los casos peores casos que hemos visto como los de sebrinitza en antigua Yugoslavia en general también podemos establecer este paralelismo con la segunda guerra mundial no solo en la dimensión de las de los crímenes de guerra sino también con la imagen de un de una fuerte resistencia civil y militar con ciudades ocupadas como Gerson o Letopol ciudades que están cerca de las plantas nucleares de Chernobyl y Cepolinia podíamos ver vídeos de miles de personas que protestaban contra los invasores levantan poniéndose en pie levantándose contra los soldados que intentando parar con sus manos a los vehículos militares y esto son la mayoría de la gente son trabajadores son tanto rusos parlantes como hablantes de ucraniano hombres y mujeres y también gente de otras comunidades étnicas como judíos que se han unido en su rechazo de la invasión rusa y les ha costado a los invasores más varias semanas hasta encontrar alguna manera de cooperar con la población local porque la resistencia está bastante fuerte de hecho lo que es importante aparte de las fuerzas armadas ucranianas y las unidades territoriales de defensa que también han sido apoyadas por miles de personas es también la actividad de solidaridad civil de autoorganización que ayuda a los refugiados que ayuda al transporte de los bienes esenciales y podemos ver los el trabajo heroico de los trabajadores del transporte como los ferroviarios que han evacuado a millones de personas jugándose la vida y lo que ha sido hecho por otros trabajadores esenciales como los trabajadores sanitarios médicos enfermeros así que no es solo se trata de resistencia directa sino también el trabajo incansable de gente que trata de ayudar a otros y que quieren mantener a la gente de Ucrania en pie por eso es importante tener una visión matizada de lo que está pasando y esto es una agresión sobre un país más pequeño y su población y no es una negación dialéctica sobre los crímenes americanos sino una directa continuación de la invasión de Irak también obviamente de las guerras imperialistas rusas empezando por la de Chechenia es una intervención para acabar con las protestas en Bielorrusia y en Kazajstán esto es por lo que necesitamos una solidaridad internacional de todas las escalas comparable con la con las que estuvieron en contra las agresiones en Vietnam e Irak y necesitamos desarrollar las reivindicaciones de apoyo inmediato a la población de Ucrania necesitamos exigir ayuda humanitaria y militar la acogida de refugiados independientemente de su origen también necesitamos demandas que vayan más allá que ayuden a mantener la infraestructura ucraniana y que ayuden a recuperarse tras la guerra como la cancelación de la deuda externa y de salir del círculo vicioso de la deuda del FMI también inversiones masivas para reconstruir el país y se usa a menudo la noción del plan Marshall como analogía pero se necesita en cualquier caso otro enfoque para gestionar las necesidades sociales y que sea algo más justo socialmente y orientado socialmente y eso también quiere decir ejercer un máximo de presión sobre el régimen ruso y sabemos que están todas esas sanciones personalizadas contra las marcas y la clase dirigente rusa pero también necesitamos sanciones en este contexto contra las fortunas que están en países fiscales por ejemplo y esto también trasciende el conflicto ucraniano y nos lleva a la cuestión de a través del mundo el sistema de países fiscales tiene que ser combatido y no solo con respecto a los oligarcas rusos y dadas la base económica de la agresión rusa y también plantea la cuestión de la dependencia de los combustibles fósiles así que necesitamos no solo dejar de comprar estos combustibles fósiles de Rusia sino tampoco hay que hacer lo que ha hecho Boris Johnson que ha sido de ir a Saudi Arabia para sustituir esos de comprar más petróleo de ahí sino que hay que pensar a escala global desde el punto de vista transitorio ecosocialista así que con respecto a la no hay que ver como todo el mundo hay que transformar la arquitectura de seguridad a través del mundo y esta dominancia de poderes imperialistas con los derechos de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que también ser puesto en duda y hay que priorizar los intereses imperialistas, sino los derechos de la gente y de los países y muchas gracias por esta invitación y espero poder participar luego en el debate. Gracias, Denis, por este primer panorama de las instituciones actuales en Ucrania y también por tus propuestas políticas y reivindicaciones En mi introducción, olvidé deciros algo Tenemos que disculpar a dos participantes En primer lugar, Oksana Dutschak, también de Ucrania que es miembro también de Social NIRUK y es también editora de la revista Commons revista para la crítica social tuvo que abandonar el país ahora está en Alemania pero ahora mismo está en una situación en la cual no puede participar La segunda persona que tengo que disculpar Ilia Budraizkis de Moscú también ha tenido que abandonar el país y como os podéis imaginar cuando tienes que abandonar tu país pues tienes que organizar todo tipo de cuestiones legales y demás y esperamos que los dos puedan unirse en próximas discusiones Al final de la reunión os informaré sobre una segunda conferencia que vamos a organizar de aquí a dos semanas y probablemente puedan participar en esa ocasión El segundo ponente es Maxim Shubakov también de Ucrania también miembro de Social NIRUK puedes añadir algunos elementos más impresiones y tu punto de vista sobre la situación actual en Ucrania Gracias Gracias por participar de manera algo espontánea Gracias Estoy encantado de participar en la discusión por mi parte quiero hablar de la situación que tenemos aquí en Libes en la parte más occidental de Ucrania voy a hablar de mi experiencia personal como activista en el movimiento social como persona que se ha propuesto se ha opuesto desde el principio a la invasión de Ucrania lo primero de todo creo que todo lo que hemos visto desde el comienzo de la invasión rusa es la debilidad de las instituciones estatales y la falta de apoyo gubernamental a la catástrofe humanitaria y una de las situaciones más serias aquí en la parte occidental es la llegada enorme de refugiadas y refugiados algunos de ellos se han quedado en la parte occidental de Ucrania y otros se dirigen hacia la Unión Europea u otros países fundamentalmente a Polonia como sabéis hay más de un millón de Ucrania están tratando de quedarse en Polonia por ello desde el principio de la invasión fundamentalmente han sido activistas de base distintas organizaciones voluntarias y organizaciones sociales las que se han ocupado de esto tenemos distintos grupos aquí en Ucrania y están llevando a cabo iniciativas por ejemplo algunas iniciativas han decidido mantener las clases pero transformar el proceso de estudio en algún tipo de voluntariado hay casos por ejemplo de las facultades de informática de psicología y la administración de las universidades anima a los estudiantes a que participen en actividades de voluntariado por ejemplo está habiendo apoyo a los hijos de refugiados y a la población ucraniana además como el gobierno no podía apoyar a los trabajadores los propios trabajadores organizaron un sistema para ayudar a los refugiados a que pudieran alcanzar Polonia y otros países europeos en casos dando parte de sus salarios o trabajando dos o tres días durante sus vacaciones o fines de semana y esto también fue un trabajo de voluntariado en esta región otro aspecto de los problemas humanitarios es que los sindicatos los sindicatos tienen los sindicatos están siendo parte de las unidades de defensa territorial no todo su equipamiento esto viene otro problema humanitario es el problema del alojamiento por ejemplo en mi casa había gente de Kharkiv de Sumy ciudades que están en la zona oriental de Ucrania y han pasado por casa y después y resulta que cuando han intentado alquilar alojamiento antes de la guerra se han encontrado que han subido muchísimo los precios y es muy difícil encontrar un alojamiento decente con buenas rentas buenas alojamiento de alquiler en nuestra ciudad hay muchos apartamentos que están desocupados porque muchos de los residentes de aquí han abandonado la ciudad para quedarse en sus aldeas o pueblos porque es más seguro entonces estos apartamentos se han puesto a disposición de la población desplazada como movimiento social hemos tratado de hacernos con un edificio y arreglarlo y conseguir camas suficientes y sábanas y demás para acoger a refugiados pero llevamos tres semanas hemos conseguido respuesta del gobierno local así que hemos tratado de conectarnos y comunicarnos con los prefectos locales pero está siendo difícil establecer una buena conexión con ellos otro aspecto son los refugiados que están quedando en Polonia está habiendo muchas discusiones con los sindicatos polacos por ejemplo uno de ellos la iniciativa Krasinski quieren apoyar a los refugiados ucranianos puesto que ha habido muchos casos donde se contrata a gente con salarios muy bajos o incluso donde la gente no está siendo remunerada en absoluto pero simplemente se trabaja a cambio se trabaja a cambio de alojamiento y entonces estamos en conexión con el sindicato polaco para tratar de establecer bueno dar información para los refugiados para que se unan al sindicato para que luchan por sus derechos y se reciban apoyo del gobierno polaco y tratar de tratar de esta manera de enfrentar a los problemas humanitarios a los cuales nos enfrentamos desde el comienzo de la invasión gracias cristian tón gracias por darnos esta imagen concreta y también darnos algunas reflexiones sobre cómo podemos desarrollar las actividades de solidaridad ahora voy a darle la palabra a Hanna que nos va a dar algunas más perspectivas históricas sobre la emergencia de Ucrania en la nación ucraniana Hanna ha trabajado en la universidad de manera intensa sobre el concepto de nacionalidad de los bolcheviques desarrollado por los bolcheviques y desde este punto de vista nos va a dar algunas vistas sobre cómo gestionar la cuestión nacional te paso la palabra Hanna muchas gracias Ucrania es la segunda el segundo país más grande de Transrusia pero su historia es muy poco conocida en el oeste se ha quedado durante mucho tiempo en la sombra de la narrativa internacional rusa y es parte sobre la causa de la ignorancia de esta relación entre Ucrania y Rusia que es por lo que ahora estamos como testigos sin poder sobre la agresión rusa de Putin sobre Ucrania hasta el año 91 estaban siempre incorporados en imperios los ucranianos y fueron dirigidos por aquellos que no reconocían como una comunidad cultural sino que los consideraban como parte de sus propias naciones esto fue especialmente el caso de los ucranianos bajo el imperio ruso por esta long history of imperial domination y han estado influenciados por esta dominación imperial y también por una oposición entre el campo y la ciudad ciudades que fueran centros de dominio colonial en ucrania y os voy a darnos más león trotsky que describió la presencia rusa en ucrania a principios del siglo XX dijo que separados de la masa esencial y de sus costumbres y su idioma como los británicos en India terratenientes y comerciantes seguidos por otros trabajadores todos rusos transforman las ciudades en los centros de rusificación y colonización en el final de la cita así que al principio del siglo XX ser ucraniano querría decidir por así ser un campesino y había una fuerte correlación entre etnicidad y posición social que inhibía la politización a nivel de clase y de identidad nacional en en los tras 1917 los ucranianos tomaron la iniciativa de formar su propio estado sin embargo el proyecto de sociedad los proyectos de sociedad eran numerosos y los tipos de fuerzas aviados y hubo una guerra civil Ucrania se convirtió en una zona de guerra donde muchos gobiernos se sucedieron hasta que los bolcheviques tomaron el poder en 1920 y los líderes bolcheviques empezaron a darse cuenta que de separar formalmente la Ucrania soviética era una buena táctica para neutralizar a los nacionalistas ucranianos sino que también tenía ventagas a largo plazo en este sentido en la concepción leninista cada nación soviética tenía que tener sus propias delimitaciones territoriales su estado nacional y haciendo esta concepción a las nacionalidades y así esperaban preservar la territorial del antiguo imperio ruso y transformarlo en estado socialista donde en el futuro todas las naciones se unirían y desaparecerían primero en la Unión Soviética y posteriormente en una Unión a nivel mundial y esta política de promover una independencia formal nacional se hizo bajo un estado muy centralizado desde el punto de vista económico y político y esto es un nudo de contradicciones con el que estamos ahora haciendo al que estamos ahora haciendo frente en los años 20 del siglo 20 hubo algunas concesiones hechas a los ecolonianos a nivel de las culturas económicas y políticas y no culturales pero con el ascenso de Stalin estas concesiones fueron sustituidas por represión para poder financiar la industrialización para alimentar a los crecientes centros urbanos había que destruir la resistencia de campesinos que se oponían activización a la colectivización forzosa algunos medias extremadamente violentas se pusieron en marcha a cabo de un año para llevando a 4 a 6 millones de campesinos a morir mediante fomento de un hambre un hambre un artificial y al mismo tiempo las élites culturales y políticas fueron aniquidadas por la represión varios miles de comunistas intelectuales ucranianos fueron asesinados incluso detrás esta represión estalinista durante la segunda mitad del siglo XX una buena parte de la población ucraniana se veía sujeta a la política de asimilación a pesar de los movimientos de amistad entre naciones soviéticas el único idioma promovido era el ruso y muchos ucranianos cambiaron su identidad y su idioma también fue el caso en mi familia étnicamente somos 100% ucranianos pero la generación de mis abuelos empezaron a hablar ruso para poder integrarse en la sociedad soviética urbana y para dejar de ser rechazados por su idioma campesino por eso que mi idioma materno es ruso como para la mayoría de la población ucraniana urbana esto es recorrido histórico breve como sabéis Ucrania se independiente en 1991 pero la dominación rusa se mantuvo de diferentes maneras porque la correlación de fuerzas entre el antiguo núcleo colonial y su satélite nunca fue cuestionado y entonces ahora las visiones imperiales rusas están matando a civiles rusos amenazando la paz mundial es una realidad a la que tenemos que asumir y hacer frente un imperialismo alimentado por la caída o la decadencia de un imperio es también la causa de la falta de un alternativo de proyecto político económico y que solo puede mantenerse mediante su poder militar también es por ello lo que es aspecto imperialista de la operación especial entre comillas basada se supone mientras que Putin destruye cualquier anhelo democrático tanto en Ucrania sino también en Georgia en Bielorrusia en Kazajstán en muchos otros países y sobre todo estaba está intentando destruir esta alternativa democrática en su propio país para mí está lejos de estos de estos argumentos como que es la presión de la OTAN que la llevaba a esta agresión sino que es contra estas aspiraciones democráticas por las que Putin ha lanzado en esta guerra que ya iba preparando durante años la invasión de Ucrania es un punto culminante un poco de todo este proceso largo que no muchos de nosotros no queríamos asumir y para mí también muchos de nosotros estamos atrapados en una visión eurocéntrica o cidontocéntrica y ahora muchas de la gente izquierda están siendo siendo tomadas como rellenes por Putin y sus versiones que están preparadas para cualquier barbaridad aunque esto no debería paralizarnos y estoy de acuerdo con las reivindicaciones que Denis explicó y muchos queremos vivir en un mundo más pacífico y igualitario y yo creo que podemos hacer más voy a dejarlo aquí muchas gracias Muchas gracias Ana por compartir este punto de vista muy importante sobre la historia de Ucrania y la creación del Estado ucraniano y los viejos debates que son muy importantes y es importante conocer estos elementos tengo el placer de dar la bienvenida a Ilya que por fin ha logrado cambiar sus planes y unirse a nosotros así que con mucho gusto le doy la oportunidad de presentar su perspectiva y como comentaba viene de Rusia ha sido profesor en la universidad en la escuela de ciencia económica y social y publica a menudo artículos en leftist y open left y otras publicaciones y es importante juntar a socialistas de Rusia y Ucrania y por supuesto de Europa occidental así que bienvenido Ilya gracias muchas gracias por recibirme en el último periodo he dejado de vivir en Rusia debido a la situación se estaba volviendo bastante peligrosa para cualquiera que declara públicamente su posición antiguerra estoy en contacto con mis camaradas y con las personas que Ilya nos oyes parece que se ha interrumpido la conexión probablemente tengas que abandonar la sala y volverte a conectar podemos dar el turno a Gilbert si le acabo de escribir un email cambiamos el programa espero que pueda volver a conectarse Gilbert como ya he presentado has escrito varios artículos bastante polémicos en las últimas semanas hay un gran debate en la izquierda europea por favor explícanos tu posición gracias Cristian y gracias por organizar esto y gracias por esta oportunidad por juntarnos entre compañeros de Ucrania y mi viejo amigo Ilya y toda la audiencia está muy bien vienes diciendo que he escrito artículos polémicos no yo no he escrito ningún artículo polémico presentado mi posición todas las posiciones y todos los puntos de vista son controvertidos la mía no lo es más que cualquier otra así que no creo que sea la manera adecuada de presentarme gracias lo primero que querría decir es que oh Ilya está回 en realidad ¿podríamos dejar Ilya ok voy a tratar de acabar dale Ilya y después seguimos lo siento he tenido un problema con internet lo primero es que estamos en un periodo de fascistización del régimen político en Rusia y por ejemplo si vemos toda esta situación terrible con la masacre de Butcha cerca de Kiev cerca de Kiev perdón hemos conocido estos impactantes Rusia no solamente está negando o tratando de presentar hechos alternativos sino que más bien ha empezado a justificar la masacre es algo nuevo para el estilo de propaganda ruso por ejemplo ayer aparecieron una serie de artículos uno de ellos se publicó en el medio oficial o la agencia de noticias oficial y el artículo explicaba que básicamente como Rusia habíamos hecho un error en esta operación militar porque pensábamos que íbamos a liberar a los ucranianos del grupo nazi pero ahora ha quedado claro que la mayor parte de ucranianos están nazificados la mayor parte de ucranianos son nazis y la denazificación quiere decir des ucranianización es lo que quiere decir este artículo así que la mayor parte de ucranianos tendría que ser castigados violentamente por ser nazis el nazismo ucraniano es mucho más peligroso que el nazismo de Hitler en la segunda guerra mundial y la lucha contra este nazismo esta es la última tesis de este artículo es un asunto ruso porque el resto de países están colaborando con los nazis es la posición necesaria de los rusos referer a los de los nazis de esta manera mediante el epíteto de nazis claramente se deshumaniza a los ucranianos la idea de que los ucranianos ucranianos debe ser destruida como país su población debería ser castigada con algún tipo de limpieza étnica esto está crea muy claramente de este material hay encontramos en relacionamientos parecidos en otros medios por el momento como veis en el caso de Rusia se ve la utilización clara de argumentos muy fascistas y las banderas muy fascistas las que opera este régimen político del país esta nueva forma de fascismo distinta al fascismo histórico puesto que no se basa en ningún movimiento social no es un movimiento de masas digamos es una fascistización desde arriba en un contexto de profunda atomización social y falta de cualquier tipo de auto organización en la sociedad y el principal objetivo de este régimen es destruir cualquier tipo de solidaridad y cualquier tipo de auto organización y cualquier tipo de resistencia en la sociedad sin embargo podemos decir que la sociedad rusa sobre todas estas encuestas de opinión por ejemplo la opinión la encuesta reciente del Levats Center mostraba que el 50% de los rusos apoyaban esta supuesta operación militar en Ucrania y un 30% probablemente apoyaban y solamente un 20% probablemente no apoyaban o se oponían a ella como ha mostrado explicaban los encuestadores su principal problema con las encuestas en Rusia es que el 90% de la gente se niegan a contestar a las preguntas así que este tipo de encuestas de opinión tienen bastante poco valor porque la atmósfera de miedo hay un 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 puesto que bloquea la expresión auténtica de los pensamientos de los rusos sobre la guerra cada día tenemos cientos de pruebas de distintas ciudades de Rusia con actos individuales de resistencia por por ejemplo algunos han destruido el símbolo Z que es el símbolo de esta guerra en Ucrania ha habido cartas colectivas de profesores de científicos de distintas capas de la sociedad contra la guerra hay muchos actos individuales como pósters grafitis en las ciudades así que no se puede decir que no haya resistencia ahora bien esta resistencia por el momento ha evitado cualquier forma pública de organización clara organización a escala nacional por supuesto esta situación donde la propaganda del Kremlin crea una pinta una realidad muy distinta de la que vemos es algo que solamente puede funcionar a corto plazo es posible descubrir durante mucho tiempo las pérdidas que está teniendo el ejército ruso es muy difícil encubrir durante mucho tiempo el fracaso del plan militar del ejército ruso en Ucrania es por esto que Putin desde luego quiere acabar con esta guerra lo antes posible pero con algún tipo de victoria o alguna apariencia de victoria que podría presentar a la población mediante propaganda hace solo dos días tuvimos un comentario muy interesante de un liberal ruso que decía que ya hay una escisión dentro de la élite rusa no es una élite no es una división entre los que se oponen y los que apoyan a la guerra sino una división entre los que están dispuestos a acabar con la guerra y entienden que hay que acabar con la guerra lo antes posible y los que están dispuestos a seguir en una vía suicida del ejército ruso y del estado ruso esta división se ha hecho más visible cuando se ha visto por ejemplo la diferencia de posiciones entre Kadyrov el jefe de la república tchetsena de las vanas tchetsenas en el territorio ucraniano dirigente como Kadyrov es el portavoz oficial de Putin que es más moderado que Kadyrov en su posición ambos pertenecen al partido de la guerra pero por ahora sus perspectivas se están distanciando se trata de los situaciones posibles de inestabilidad en Rusia creo que sigue habiendo una posibilidad de una extisión en la cumbre del estado porque toda esta situación y la guerra que va a ser un fracaso para Rusia así como el impacto de las acciones económicas se ha convertido en un auténtico desafío para el propio modelo o la propia idea del estado de Putin y es difícil imaginar que puedan sobrevivir a esto pero también creo que sin duda va a haber problemas o digamos entre Moscú y las regiones de Rusia porque por supuesto Rusia es un país muy diverso una población multinacional y la idea de que el mundo ruso digamos es algo que no es aceptable para las minorías nacionales que están presentes que tienen un gran peso dentro del ejército ruso y toda esta situación es un desafío enorme para el modelo del estado de Putin que está muy alejado del principio de excederación en realidad es más bien un un estado muy centralizado donde Moscú gobierna sobre las regiones rujas de Rusia por supuesto ha habido protestas es posible que haya protestas sociales en la medida en que la crisis económica y el fracaso de la guerra pueda que vaya haciendo cada vez más claro así que voy a acabar con esto así que voy a tratar de quería añadir algunas más cosas pero podemos desarrollarlo y detallarlo de diversas maneras gracias Ilia gracias Ilia para darnos esto perspectivas sobre Rusia y de la transformación y continuidad del régimen ruso su radicalización hacia un desarrollo nefasto volvemos a con Zilber muchas gracias Cristian bueno primer punto que quería plantear es que los ucranianos están luchando por todas nosotras y nosotros están luchando por su propia población sino también luchando por los rusos por la oposición rusa por los demócratas rusos porque lo mejor puedan resistir mayores oposiciones tendrán aquellos que luchan por la democracia contra la guerra y el imperialismo rusia mejores condiciones tendrán ellos y los mismos lo mismo se aplica para el resto del mundo esto es es una de las luchas cruciales contra el imperialismo hay varias actualmente ha habido varias durante la historia la resistencia contra la invasión en Vietnam fue crucial las condiciones globales en aquella época paralizaron los Estados Unidos durante 17 años y por eso crearon las condiciones para llevar algunos procesos de paz como inclusive la transición de Gorbachev en la Unión Soviética y el desarme de algunos países entonces Ucrania es uno de estos puntos focales de la historia y es crucial y además es una resistencia regular es una guerra realmente popular es verdad que la guerra regular está acompañada acompañada por el pueblo y la diferencia a nivel de la motivación entre soldados ucranianos y los rusos es bastante clara donde los ucranianos quieren defender su propia tierra y mientras que los rusos les queda claro que están siendo enviados como carne de cañón en una guerra sucia la resistencia fantástica de los ucranianos no solo del ejército sino de la población de la orden nacional de las mujeres y hombres de todas las contribuciones de los que hemos oído de los refugiados etcétera para rellenando botellas para cócteles molotov esto es una movilización real de toda una población y es realmente remarcable podemos imaginar durante un momento para entender la importancia que tiene imaginemos que el ejército russo consigue tomar el control de Ucrania y cambia el gobierno en Kiev y pone a un agente de Moscú y impone su orden totalitario en el país sería un resaltado desastroso no sólo para los ucranianos y ucrania sino también para los demócratas rusos para la oposición rusa y para el resto del mundo porque estaríamos en una situación donde la OTAN habría sido reforzada y continuando en su expansión dominicosa porque además de hecho Putin ha hecho un regalo fantástico a la OTAN con esta guerra una alianza que estaba acusada de ser obsoleta y ahora países como Finlandia quieren unirse y un país como Alemania pues está aumentando masivamente su gasto militar si Putin controlase la OTAN como la OTAN lo que vivimos ahora se elevaría a otro nivel mucho mayor y nuestro argumento como antiimperialistas y pacifistas antiguera sería completamente acallado imaginad los so that's the point here Ukraine has been Ukraine está luchando por todas y todos nosotros y además el éxito de un régimen que es el mayor régimen de extrema derecha en el mundo que es el de Vladimir Putin que es estaba en la misma onda que Donald Trump en los Estados Unidos que en particular de los Estados Unidos no pudo tomar el poder como quiso en el sentido de que el ataque al Capitol a Capitolio no tuvo éxito pero la inspiración mundial de la guerra de la extrema derecha mundial es Putin y esto hubiese una victoria de Putin hubiese reforzado entonces esto es una resistencia que nos inspira y con la que estamos todos en deuda por su resistencia heroica ahora bueno he dicho esto y ahora voy a hablar de las controversias que hablaba en realidad no deberían ser controversias que son el resultado del hecho de durante muchas décadas y en particular sobre durante la guerra fría que era un imperialismo que intervenía a nivel mundial que era el estadounidense y el de sus aliados la guerra en Corea en Vietnam las guerras aquí y allá un montón de guerras en los que los Estados Unidos llevaba la voz cantante y la izquierda global había también a veces una solidaridad con el pueblo soviético en contra de los regímenes estadounidenses pero había mucha parte de la izquierda pro soviética que era campista apoyando cualquier cosa que Moscú hiciera la unión soviética colapsó en los en el año 1991 y entró en un periodo durante el cual que fue llamado el momento unipolar en el que los Estados Unidos aparecía como el único superpoder y de hecho Estados Unidos entró en unas guerras imperialistas expediciones sucias como Somalia en 2003 en Afganistán la vuelta a ocupación e invasión de Irak en 2003 entonces para muchas partes de la izquierda la perspectiva se mantuvo la idea de que los Estados Unidos es el imperio enemigo entonces al día de hoy tenemos neocampistas que no es el alineamiento con alguien sino contra alguien diciendo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo como mi enemigo es Washington cualquier régimen en contra de Washington es bueno y esto obviamente es una lógica que no tiene nada que que nada tiene que ver con la izquierda y contra el antiimperialismo sobre todo cuando acabas apoyando otro imperio imperialismo como el de ruso porque más allá de cualquier discusión sobre naturaleza de la Unión Soviética no hay debate posible sobre la naturaleza de Rusia que es un país monopolista capitalista uno de los más tipos reaccionarios además un tipo de capitalismo muy reaccionario e imperialista con dos sectores principales los hidrocarburos y las armas que son los dos pilares de de la economía rusa rusa este es el punto entonces incluso entre la parte de la izquierda que entendió que Rusia era un imperio aún así hay ciertos reflejos los llamaría y esto lo lo vemos en las posiciones que es la más incoherente porque aquellos que apoyan a Rusia por lo menos son coherentes no tienen nada de izquierdas pero aquellos que dicen apoyamos Ucrania pero estamos en contra de dar armas a Ucrania y que estamos en contra de cualquier presión económica sobre Rusia están en una posición completamente incoherente cuando Alemania e Italia intervinieron en la guerra civil española estamos hemos estado en contra del envío de armas por parte de los imperialismos franceses ingleses o americanos o estaban la izquierda pidiendo a estos países que le dieron armas no lo hicieron pero esta era una reivindicación de la izquierda entonces cuando hay que entender y cuando tienes una población luchando contra una inversión imperialista hay que apoyar esta población y su lucha es tan importante para ellos como para ti y hay que apoyar su derecho a tener armas independientemente de quién les dé las armas esto que no debería ser controvertido lo es y porque hay tabús mencionó a León Trotsky que tiene un texto famoso del año 1938 que dice que si la Italia fascista quisiese mandar armas a los luchadores argelinos contra el colonialismo por unas relaciones oportunistas porque Italia tiene una rivalidad con el colonialismo francés entonces habría que apoyar esto incluso decir que si los trabajadores portuarios están en huelga deberían parar esta huelga haciendo una excepción para que estas armas fuesen a los luchadores argelinos esto es un artículo famoso no es ahora mismo el tema no es tanto arruir referencias como en Trotsky o cualquiera sino que no es una cuestión de religión o lo que ha dicho el Papa la cuestión es no puedes apoyar a una población y su derecho de luchar sin darles los medios de luchar es una posición hipócrita que acaba en llamarles a capitular yo parte de la izquierda estamos en contra diciendo que están en contra de mandar armas porque prolonga la guerra estamos a favor de negociaciones y paz y eso quiere decir que tienen que aceptar las condiciones impuestas por Rusia y dejar de luchar esto es lo que quiere decir y esto es básicamente lo contrario de un apoyo dicen que apoyan a Ucrania pero si esta es gente que dice esto sale de la calle manifestándose contra mandar las armas a Ucrania estarían objetivamente ayudando a los rusos entonces hay que entender esto y no quedarse con tabús o con regulaciones pavos bolobianas con cualquier cosa que haga Washington y dicho todo esto me gustaría acabar también decir que tampoco tenemos que hacer lo contrario que es minimizar la responsabilidad de la OTAN de todo esto de hecho Vladimir Putin Vladimir Putin es un resultado es un producto del comportamiento estadounidense hacia Rusia por Washington y el FMI en Rusia crearon el desastre económico y social que llevó a esto además la humillación impuesta a Rusia es otro factor que intervino es una comparación que se ha hecho a menudo que es correcta entre la república de Weimar en Alemania y Rusia en los 90 y ya sabéis lo que ya sabéis lo que ocurrió después de la república de Weimar y sabemos lo que ha sido el resultado hoy en Rusia los Estados Unidos proclamaron un nuevo orden mundial y lo que tenemos es totalmente lo contrario Washington entró en guerras ilegítimas ilegales como en Kósovo en contra del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU desde el punto de vista de la legalidad internacional eso fue una guerra ilegal la invasión de Irak y esto ha creado las bases el fundamento y las condiciones para que Putin actúe con alguien como Putin actúe y cuando se le ocurre a Putin luego él puede decir vosotros hacéis lo mismo y comandadas en el este de Europa deberían entender esto que estamos luchando contra el imperialismo yo vengo de un área que está entre en la crucijada entre varios imperialismos soy de una región árabe y estamos entre los imperialismos estadounidenses israelí y ruso y por eso creo que estamos en una situación entre comillas una situación privilegiada para entender que la lucha contra el imperialismo es una lucha contra todos los países imperialistas y debería ser igual de fuerte contra unos que contra otros y y por estos argumentos muy coherentes muy consistentes estoy completamente de acuerdo en que tu línea argumental tiene que ser avanzada en toda la izquierda europea y en Estados Unidos tenemos la posibilidad de que los ponentes puedan añadir algo pero sugeriría que pasemos rápidamente a las preguntas del público pero bueno si hay alguna observación o si queréis agregar algo respecto a lo que han dicho los otros panelistas adelante si no voy a tomar preguntas del público ok there are two questions or two remarks on solidaridad dos preguntas sobre la solidaridad una sobre los sindicatos uno Lars de Suecia nos informa de una actividad muy interesante de solidaridad cuando los trabajadores suecos se dieron cuenta de que su empresa recibía componentes de una fábrica en Ucrania entonces hicieron un mensaje de solidaridad que fue muy bien recibido por los trabajadores ucranianos un ejemplo concreto y muy simpático por supuesto querría preguntar probablemente a Denis o a Maxim si hay actividades en la cuestión de solidaridad obrera o proyectos de este estilo he leído que en Reino Unido hay un convoy que se está organizando podría ser un punto de discusión que Maxim o Denis podríais informar al respecto y la otra pregunta también para Maxim y Denis es alguien preguntó ¿qué pasa con Social NIRUG? ¿qué tipo de organización es? ¿es un grupillo de jóvenes radicales de izquierda sin influencia social o ¿qué hacéis? ¿qué tipo de actividades lleváis a cabo? Entonces si Maxim y Denis os podéis repartir las dos preguntas supongo que tienen relación puedo contestar ambas lo que ha mandado Lars este ejemplo de solidaridad entre trabajadores es bastante inspirador es una de las cosas que estamos tratando hacer el movimiento social conectar gente de clase trabajadora y sus organizaciones de fuera de manera concreta y tenemos listas listas de cosas que necesitan las ramas locales de los sindicatos y estamos tratando de establecer conexiones por la base no a través de la burocracia sino directamente entre sindicatos y trabajadores que hablen entre ellos habéis hablado de los convoys también compañeros del movimiento obrero del Reino Unido han estado organizando este tipo de la campaña de solidaridad con Ucrania han planteado la cuestión de los trabajadores ucranianos desde hace más de ocho años y cada vez que tenemos una huelga importante por ejemplo de mineros trabajadores de transporte planteaban ya esta cuestión incluso en el parlamento británico y esto sigue siendo muy pertinente porque cada vez que hay una crisis en este marco de doctrina del shock discepciones neoliberales de la clase dirigente tratan siempre de recortar derechos y empeorar la situación de los trabajadores esenciales que son fundamentales para la resistencia en Ucrania y es otro ejemplo por el cual necesitamos esta solidaridad internacional incluyendo sobre nuestros propios oligarcas y ministros pero creo que Hanna puede añadir cosas porque los compañeros de Suiza del nuevo partido anticapitalista de Al-Som de SST de Sud están tratando de juntar elementos para organizar convois hemos recibido ya uno de Bosnia el heredero de esta importante historia de los años 90 cuando los sindicalistas el sindicato de sindicalistas vino a apoyar a las ciudades bosnias y si es por todo esto que es muy importante un par de palabras del movimiento social que quizás Maxime quiera agregar algo si somos pequeños si desde luego como prácticamente toda la izquierda democrática en Europa del Este quitando Ordanseme en Polonia en Eslovenia y quizás la izquierda verde en Troasia no hay más ejemplos de partidos de nueva izquierda que hayan logrado entrar en el parlamento trabajando situaciones muy difíciles y el legado de Stalin que se han cometido crímenes diría que somos la organización más amplia de activistas estamos trabajando con sindicatos en la federación de sindicatos en la federación de mineros ferroviarios construcción estamos trabajando con diferentes movimientos sociales feministas y ecologistas así que teniendo en cuenta las condiciones duras estamos haciendo lo mejor que podemos para defender la voz del socialismo democrático en Ucrania oponiéndonos a la vía capitalista sin estos esfuerzos y de la sociedad internacional sería más difícil porque si los la gente de izquierdas a nivel internacional dijera si dijeran bueno si estos están saboteando Ucrania pues también llevaría al descrédito de la izquierda ucraniana quería insistir en la que insistir en que no le costó mucho tiempo a nuestro parlamento a promulgar leyes que permitesen extender las jornadas laborales extenderlo a seis días de trabajo a la semana en lugar de cinco no podemos en movimientos sociales manifestarnos entonces por eso el apoyo desde fuera al movimiento de los trabajadores y de izquierdas es muy significativo para de alguna manera influenciar el gobierno koreaniano y apoyar a los trabajadores y a las organizaciones de la clase trabajadora solo voy a añadir algunos elementos sobre las acciones de solidaridad que estamos haciendo en su que tenemos nuestro comité estamos haciendo algunas cuestiones prácticas de apoyo humanitario de apoyo a refugiados también estamos usando nuestra plataforma para transmitir y difundir las exigencias y reivindicaciones de los activistas y sindicalistas en Ucrania estamos intentando darles una voz aquí también nos ha ayudado a oponernos a esta posición hipócrita de apoyar a Ucrania sin querer realmente apoyarla esto es muy frustrante para organizaciones aquí en Europa y en Suiza y en Europa es que están en debates pero en la práctica no están haciendo nada para apoyar a Ucrania ni siquiera a nivel civil entonces estamos intentando motivar a la gente para intervengan en apoyo práctico y esto también nos da la oportunidad de que estamos publicando la posición de nuestros compañeros ucranianos esto también nos permite enseñar a los activistas y sindicalistas que existe la izquierda ucraniana y que está luchando por nuestra libertad aquí para luchar seguir luchando por defender nuestros derechos aquí porque como sabemos el régimen de Putin es el mejor apoyo de la extrema derecha incluso aquí en Suiza los partidos de derecha no están oponiéndose la guerra en Ucrania sino que están apoyando los intereses de Putin en Suiza y tiene un impacto bastante importante que el hecho de que Suiza no esté involucrada en las sanciones lo último que quería decir es que las redes europeas la red europea de solidaridad con Ucrania está organizando una delegación que podría ir a Ucrania para conocer a los compañeros ucranianos y ayudarlos financieramente en sus iniciativas donde estén involucrados ahora en defender las causas de los trabajadores entonces compartiremos más información en las redes sociales cuando tengamos algunas informaciones prácticas para compartir con vosotros como por ejemplo captar dinero para estas iniciativas o estar en contacto con nosotros con estar con nosotros en contacto incluso el movimiento socialista ucraniano tiene su propia cuenta bancaria así que también se puede donar directamente ahí cuenta mucho en este momento y en Ucrania que se están en el momento que se están discutiendo discutiendo en las últimas semanas en la izquierda europea. Una es la cuestión de las sanciones. En la izquierda alemana hay distintas organizaciones que están oponiéndose a las sanciones fuertemente, porque dicen que esto es una guerra interimperialista y las sanciones son una manera de llevar a cabo la guerra. En fin, una guerra económica y por tanto se oponen a las sanciones. ¿Cuál es la posición de la izquierda rusa sobre las sanciones? Quizás para la izquierda ucraniana la cuestión sea más sencilla, pero Ilya, si puedes contestar brevemente y después añadiré otras preguntas. Otras cuestiones que son son polémicas también en el mundo germanófono, pero también francófono, por lo que yo sé. Esta es una pregunta muy difícil por la izquierda rusa porque, por supuesto, queremos decir que apoyamos a las sanciones que ataquen a la élite rusa, contra los oligarcas y todo eso. Y nos oponemos a las sanciones que ataquen a la población. Pero lo cierto es que es muy difícil distinguir unas de otras. Por ejemplo, las sanciones contra las empresas rusas, sin duda atacan a las élites, pero también son dolorosas para los miles de trabajadores en sus centros de trabajo y demás. Así que yo creo que el punto principal debería ser cómo podemos acabar con la guerra que está destruyendo Ucrania, pero también destruyendo Rusia. Y el futuro de la mayor parte de los rusos, de una manera u otra. Es difícil para cualquier izquierda política en Rusia apoyar, sí, a las sanciones. Pero también entendemos que si las sanciones es el coste que se debe pagar para acabar con esta guerra, probablemente no tengamos otra alternativa. No tengo una buena respuesta a esta pregunta. ¿Los compañeros ucranianos quieren añadir algo a la cuestión de las sanciones? Entiendo que para vosotros la cuestión es más sencilla. Si no, pues nos saltamos este punto. Sí, Gilbert, rápidamente. Simplemente entiendo lo que ella estaba diciendo. Y he dicho lo mismo. Es que es muy difícil para nosotros estudiar esas sanciones y decir, esta es buena, esta es mala. No tenemos recursos para hacerlo. No podemos hacerlo. En segundo lugar, los gobiernos occidentales están muy comprometidos con las sanciones. Así que no creo que tengamos que tratar de superarles. No tengo ninguna confianza en el gobierno de Boris Johnson, ni de Emmanuel Macron, ni nada de esto. Estoy seguro de que definen esta cuestión de las sanciones para defender sus intereses. Así que mi propia posición es que no apoyo estas sanciones porque no tengo ninguna confianza en esta gente, pero sí que entiendo que estas sanciones son parte de la presión sobre Rusia. Y están ayudando, sin duda. No tengo ninguna duda que están apoyando a la resistencia ucraniana. Y desde ese punto de vista, estoy en contra de retirar las sanciones mientras siga la guerra. Cuando acabe la guerra, veremos qué pasa. Pero ahí tienes el problema de las reparaciones a Ucrania. Porque Rusia ha destruido Ucrania. Tiene que pagar un precio por eso. Eso es algo normal y legítimo. Y esta es otra dimensión del problema. Silber, gracias por estos comentarios adicionales. Y ahora voy a pasar a otras dos puntos que también son controvertidos en la izquierda de nuestros países. El primero es la cuestión de la extrema derecha en Ucrania. A menudo, oímos que Ucrania es un país lleno de extremistas de extrema derecha. Tenemos el batallón Azov y el Mariupol. Y si apoyamos el armamento del ejército ucraniano, lo que hacemos es armar a la extrema derecha. Y esto es una de las cuestiones que tenemos que discutir. ¿Alguno de vosotros, Hannah, Dennis, Maxim, querríais contestar a esta pregunta? Sí, voy a responder, pero tengo problemas de conexión. ¿Me oís? Sí, te oímos bien. ¿Alguien más quiere contestar? No, pues dale entonces, Hannah. He dicho que respondería después de ti, pero bueno, puedo dar algunos argumentos para decir que es importante entender que cuanto más dure la guerra, más, cuanto más se prolongue, más legitimidad va a tener la legitimidad. La única razón por la que tenemos, tiene legitimidad en la izquierda es por la guerra y por la invasión de Rusia desde 2014. Esta es la fuente de su existencia y de su imagen de salvadores en la sociedad ucraniana, pero de hecho no creo que podamos, creo que ya se ha mencionado, pero igual hay gente que no lo sabe, pero la extrema derecha no no está representada en el parlamento ucraniano ni en la política institucional ucraniana, que tiene institucional, pero sí que está presente en las calles, tiene presencia en el ejército. Creo que mis compañeros ucranianos se enfrentan a este problema a diario, se enfrentan a la extrema derecha, a la violencia de la extrema derecha, pero no creo que, creo que hay muchas fantasías también, respecto a su poder y su influencia real. Creo que lo más importante que hay que entender es que aparecieron y ganaron legitimidad entre la población justamente debido a la invasión rusa. Creo que quizás Denis pueda añadir algo más a este respecto. Denis, ¿quieres agregar, añadir algo? Voy a seguir yo, quizás, y si se estabiliza la conexión de Denis, podrá retomar a él. Tendríamos que separar la situación que se da desde Maidan. Después de Maidan no había prácticamente ejército regular en Ucrania. En el este de Ucrania, por ello, las tropas eran grupos de voluntarios y efectivamente fueron grupos de extrema derecha como Azov y todos ellos. Ahora, la situación es muy distinta desde las elecciones. de las que salió elegido Zelensky. No soy ningún fan de Zelensky, pero hay que reconocer que el poder y la influencia de los grupos de extrema derecha se ha reducido desde entonces. Incluso el ministro de Interior, que apoyaba a distintos grupos de extrema derecha, tras la protesta de la población ucraniana, fue retirado por el gobierno ucraniano. Ahora, como sabéis, el batallón Azov, su poder y su influencia se exageran. Son menos de mil combatientes que están luchando en Mariupol y prácticamente todas las tropas ucranianas. Es un ejército regular. Como sabéis, las unidades de defensa se componen de gente trabajadora. Por ejemplo, hay distintos activistas. Tenemos unidades también compuestas por anarquistas y socialistas y hay todo tipo de sindicalistas y demás que también han compuesto batallones y ahora están apoyando a la resistencia ucraniana. Querría enfatizar que la resistencia ucraniana es muy popular. No se compone solo de la derecha. Representa, realmente, todo el abanico de la población, todo el espectro de la población y las distintas opiniones que se dan en ella. Se nos está acabando el tiempo. Estamos llegando al final de la conferencia. Muy interesante, pero querría añadir una pregunta muy interesante que se está discutiendo. También bastante polémica. Algunas personas de la audiencia la han planteado. Es la cuestión de las armas. Un argumento es que si Ucrania recibe armas, esto va a prolongar la guerra. Porque es imposible que sean victoriosos contra el ejército ruso, que es mucho más fuerte. Y si Occidente entrega armas, esto no hace más que prolongar la guerra. Esto destruirá la sociedad y vamos a ir a una situación, digamos, a la Siria. Esta es una de las cuestiones que cierta gente plantea. Mucha gente plantea. Creo que es importante que respondáis a este argumento. Se está discutiendo mucho. En la izquierda alemana y otra gente lo está planteando y demás. ¿Alguien quiere contestar a esto? ¿Quieres responder a esta pregunta? Sí, desde luego. Yo puedo hacerlo. Si alguien quiere. Dale, Gilbert. Dale, Gilbert. Y si no, Dennis. Después. Adelante, Gilbert. Bueno. Ha jugado bastante claro. Alguien que dice que no hay que mandar a los ucranianos para que la guerra no continúe. ¿Eso qué quiere decir? Que está deseando que capitulen. Eso es lo que quiere decir. Quiere que deberían dejar de luchar. Bueno, yo he escuchado ese tipo de argumentos cuando Vietnam luchaba contra el imperialismo americano. Y, por cierto, el ejército estadounidense en Vietnam era mucho más fuerte que el ejército ruso en Ucrania. Vietnam era un país más pequeño que lo que es hoy en día Ucrania. Y, ahora sí, derrotaron al ejército al imperialismo estadounidense porque recibió armas de China y Rusia y porque hubo resistencia popular y de la Unión Soviética. Es una lucha que está en marcha y tenemos que apoyar a los terrenos que te permiten algo aceptable, un compromiso aceptable. Por supuesto, el invasor impondrá sus condiciones. Así que, ahí queda eso. Los que dicen que no harás armas para Ucrania y queremos la derrota de Ucrania y el control ruso del país. Y no quieres eso. Y si crees que la resistencia ucraniana es una guerra justa, entonces la única posición coherente debería ser apoyar la posición de los ucranianos para su defensa de cualquier origen que tenga. Esto es una posición completamente legítima. Estas son cuestiones claras. El pacifismo, en fin, yo respecto al pacifismo, no violencia, pon la otra vejilla. Vale, pero ¿qué implica esto? ¿Quién ha hecho esto? Dejar que nos invadan. Vale, es una posición, quizás lo pueda tener por motivos religiosos. Es respetable, pero cuando lo planteas como una posición política, no, es completamente incoherente. Y aquí lo único es solidaridad con el pueblo ucraniano. No es porque los ucranianos no sean morenos o negros. Puede que sean rubios, pero eso da igual. No quiere decir que no haya que apoyarles. Si no, es una visión del mundo. Solamente apoyas a luchas del sur global contra el imperialismo yanqui y no apoyas a la gente que está oprimida. Y el pueblo ucraniano está oprimido, como nos han explicado nuestros compañeros ucranianos en este mismo panel. Así que es una lucha justa y debe ser apoyada sin sin ningún tabú ni ningún pintor religioso. Ahora, la cuestión es, y voy a acabar con esto, ¿qué pasará después de esta guerra? Esto lo ha abandonado Denis, y esto es muy importante, porque lo que va a pasar en Ucrania, Ucrania va a ser observada de cerca. Y aquí la lucha de los socialistas ucranianos y los intentos... He leído que Zelensky dice que no va a ser una democracia liberal, sino que la guerra va a estar por todas partes. ¿Es esto el futuro que prometes para Ucrania? No. Esto, hay que oponerse a ello, y nuestra solidaridad con Ucrania como nación también es una solidaridad con los progresistas en Ucrania en la lucha contra su propio gobierno. Gracias por la clarificación. Ahora, Hannah, querría añadir algunos argumentos. Sí, quería añadir además que aquellos que promueven y quieren que Rusia y Ucrania hagan un alto fuego y que lleven a cabo una negociación y que acepten las reivindicaciones y demandas de Rusia hacia Ucrania, esto implica que tienen que entender y tienen que saber que la reivindicación rusa para Ucrania es básicamente la supuesta desnazificación y hemos entendido que esto implica de ucranización y, por tanto, la eliminación física de una parte importante de la población que se les considera nazis por parte del gobierno ruso. Entonces, si eres un pacifista en esta situación, tienes que aceptar, decir a los ucranianos, dejar las armas y dejaros masacrar, porque es lo que Rusia está proponiendo. No propone ningún tipo de compromiso. Además, hay que asumir esta posición y decir a nuestros compañeros rusos que se tienen que rendir y tienen que vivir en un estado fascista y casi totalitario y no se se oponen. Si defines esta posición tienes que entender que tras el final de la guerra en Ucrania, si Putin sigue el poder, esto para Rusia implica que los compañeros del movimiento antiguerra no pueden seguir viviendo ahí y no tienen futuro. Así que, si vas hasta el final de tu lógica, es la posición que tienes que asumir. Es importante lo que has dicho, Ana. Así que, me parece que, Denis, ¿querría añadir algo? Sí, voy a intentarlo si me escucháis. Sí, te oímos. Adelante. Creo que Gilbert, creo que lo ha explicado de manera brillante. Podemos compararlo. Muchos compañeros tienen experiencia sindical. Sabes que si no tienes ningún poder detrás de ti, el empresario te va a aplastar. Y esta sería la situación de Ucrania si no tuviera apoyo militar. Y por el ejército más fuerte. Es decir, si son derrotados Ucrania es lo que va a haber más bujas y más Mariupol. Esa es la realidad de la ocupación rusa. Y esta es la realidad desastrosa. Y esto va a sentar el precedente peligroso de que cuando otro poder imperialista ejerce su opresión sin obstáculos, esto va a facilitar otro tipo de agresiones a través del mundo, por parte de Erdogan y similares. Entonces, si pensamos en el pueblo ucraniano, Ucrania es periférica en Europa. Es un país que no está en el corazón del sistema mundo capitalista. Está más cercana al sur global. Y es por esto que necesitamos tan desesperadamente este movimiento de solidaridad, especialmente en el sur global. Cristian, ¿no te entiendes? ¿No, papá? ¿Puedes ser destruido? ¿Qué podría pasar? ¿Qué escenarios serían posibles? ¿Nos podrías dar una respuesta corta? Porque nuestra próxima conferencia, que es dentro de dos semanas, tendremos también a Simon Pirani, especialista sobre cuestiones económicas. Tenemos algunos elementos sobre el futuro de Rusia. Este es el último punto para hoy. Bueno, pues, es muy especulativa esta pregunta. Una de las cuestiones bastante clara es, con respecto al régimen actual, es que está bastante basado en el poder personal de una persona, de un hombre. Y la desaparición de este hombre, de una manera u otra, cambiaría mucho la situación, la dirección del país y el estado de las élites rusas y del futuro de Ucrania, obviamente, también. Este es el resultado del desarrollo de este sistema de los últimos 20 años. Yo creo que si tiene que pasar con esta persona, cualquier sucesor usaría esto para restablecer alguna relación con el occidente, que esto es casi seguro, pero, ¿de qué manera? Esto es difícil de predecir, realmente. Obviamente, creo que el futuro de Rusia, en su mayoría, sería hacia la democratización, porque cualquier negación del legado de Rusia, Putin también llevaría el desmontaje en parte, al menos, de su sistema político. Muchas gracias por este comentario corto sobre los futuros posibles, y me gustaría concluir esta conferencia. Estoy muy feliz de que todas y todos hayáis estado aquí con nosotros, compartiendo vuestras experiencias y vuestras opiniones. Esto es solo un punto de partida sobre otros debates futuros. Podemos establecer un proceso de aprendizaje entre la izquierda del oeste y del este de Europa, que no tuvo lugar durante el último año, y que ahora podemos establecer y proseguir. Estoy feliz también de que más de 210 personas han participado en esta conferencia, su punto álgido, bastante más de lo que yo honestamente esperaba. Mucha gente está interesada en intercambiar sus experiencias sobre esta cuestión. Me gustaría acabar haciendo un anuncio breve sobre la próxima conferencia, porque ya sabíamos que habría mucha gente interesada en estos debates. Organizaremos una segunda conferencia en el 21 de abril, en algo más de dos semanas, a la misma hora, a las 7 de la tarde hora Centro Europea. Y como mencioné antes, tendremos a Simon Irani, que es un profesor universitario en el Reino Unido, especializado en energías fósiles, gas, petróleo y también en la situación económica en Europa del Este. También tendremos a Yulia, de Ucrania, economista sobre la política económica en Ucrania. Está trabajando en la Universidad de Greenwich en Londres. También esperamos tener a Taras Virus del Movimiento Social, camarada de Máxim y Denis. Y también esperamos tener a Oksana Dutschek, de Ucrania también, que hoy tuvo que huir del país. En el chat tenéis enlaces para diferentes actividades de solidaridad. También en la sección de preguntas y respuestas, porque había claras preguntas sobre cómo podemos apoyar las actividades, cómo podemos apoyar. Ahí están los enlaces de los movimientos por el socialismo y el periódico de emancipación. También pondremos en nuestra página web enlaces para saber dónde podéis mandar dinero. Y intentaremos apoyar las actividades de solidaridad en Suiza, Alemania, Austria, ahí donde podamos. Muchas gracias para los intérpretes. Es un gran esfuerzo interpretado en alemán, castellano, italiano y francés. También estoy feliz de que la revista Viento Sur, el Estado español, no se haya unido hoy. Y espero que también sea así para la próxima conferencia, que tengamos también otras organizaciones socias o cercanas en Alemania, en Suiza, que puedan también involucrarse en estos intercambios importantes de experiencias. Muchas gracias a todos y a todos, al público, a la audiencia, por participar. Y a nuestras páginas web del Movimiento por el Socialismo, que es socialismus.ch y también emancipacion.org, también ventosur.info.info, para informaros y obviamente también podemos poner la página web del Movimiento Social de Ucrania y enlazarlo a nuestras webs. Como comenté al principio, Ilia está trabajando con LeftEast y OpenLeft, dos portales. Por el momento, deberíais seguir por las actividades del Movimiento socialista ruso. Muchas gracias.